Queridos todos, hijos, nietos, familia política que ya no son tanto, porque la política no vale ni un duro, desearos desde aquí a todos vosotros, que nos veremos pronto si Dios quiere, una feliz fiesta, una mejor entrada de año, que el año que viene nos colme a todos y especialmente a vosotros, que encontráis trabajo, que sean maravillosos y que traen una llena, feliz vida entrante en el 2018. ¿Tú qué piensas? Yo que tiene que ser feliz todos los días del año. Buena cosa, no había pensado yo en eso. Hasta siempre, los queremos. No quiero sentarme en la arena, escuchando el tamborín, por la manta, por los hombros, a la orilla del cabrín. Noche de camino, 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 de cantí, de vino, de luna y estrella, de recuerdos vivos, y los peregrinos que abrieron la senda. Noche de camino, 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 de cantí, de vino, de luna y estrella, de recuerdos vivos, y los peregrinos que abrieron la senda. Cántame, ese fandango valiente, que rompa la madrugada. Noche de camino, 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 de cantí, de vino, de luna y estrella, de recuerdos vivos, y los peregrinos que abrieron la senda. Noche de camino, 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 de cantí, de vino, de luna y estrella, de recuerdos vivos, y los peregrinos que abrieron la senda. Noche de camino, 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 de cantí, de vino, de luna y estrella, de recuerdos vivos, y los peregrinos que abrieron la senda.